Y precisamente hemos escogido el día 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, porque este proyecto es un proyecto emblemático que habla sobre la libertad de las mujeres. Tenemos la obligación y el derecho de efectuar este proyecto. El proyecto del Programa Operativo Anual se divide en cuatro capítulos. Es INMUJER empoderándote.